¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. El día de hoy les traemos la Collector's Case de Assassin's Street Mirage, el nuevo título de Ubisoft. ¡Empecemos! Como podemos ver, aquí tenemos nuestro empaque, que es bastante alto. Aquí notamos de fondo un diseño arquitectónico de Medio Oriente. Al centro tenemos una especie de vitral en tonos azules, tenemos el logo de los asesinos, aquí nos dice que es original de Ubisoft, el nombre de la franquicia que es Assassin's Creed, el título Mirage y tenemos que es la Collector's Case. En este lateral continuamos viendo los diseños arquitectónicos y tenemos un adorno muy llamativo en el centro con el logo de Assassin's Creed. En la parte de atrás tenemos más diseños que acompañan este domo que nos deja ver diferentes diseños arquitectónicos en forma de estrellas y diferentes figuras geométricas que se ven bastante llamativas y son muy recurrentes en la arquitectura islámica. Y finalmente tenemos esta última cara que de igual forma nos permite ver estos patrones ornamentales característicos de la arquitectura y al centro el logo de Assassin's Creed. Y ahora sí, vamos a abrirlo. Aquí tenemos la caja de nuestro videojuego, podemos ver que es la Deluxe Edition, que incluye obviamente el juego y contenido adicional. En la parte superior vemos que es para Xbox Series X y Xbox One. Aquí vemos el nombre de Assassin's Creed, que es el título Mirage, y que es original de Ubisoft. Al fondo tenemos a nuestro personaje principal que tiene el nombre de Basim y en la parte inferior vemos que incluye un bonus quest de 40 Thieves y vemos también el logo de Ubisoft. Vamos a abrirlo. Al interior tenemos ya el contenido tanto en disco como en los códigos digitales para escanear. Podemos ver aquí que por ser la edición de Luxed Edition incluye el paquete de Mirage y los bonos digitales. Continuamos con el Steelcase. Como podemos ver mantiene los diseños tan característicos del Medio Oriente que adornaban el empaque junto al logo de Assassin's Creed en color plateado al centro. En la parte de atrás tenemos un acabado similar con el logotipo de Ubisoft y notamos a simple vista que tiene un acabado metálico que le da una apariencia bastante única y con un ligero cambio de tono bastante llamativo. En el costado vemos el título de Assassin's Creed Mirage. Vamos a abrirlo. Y al fondo notamos parte de una imagen conceptual del videojuego con nuestro personaje Basim persiguiendo algún bandido por los tejados de Bagdad. Siguiendo con nuestro contenido también recordemos que esta colección incluye el soundtrack del videojuego con melodías que muchos disfrutamos escuchar mientras nos aventuramos por los acontecimientos históricos que nos presenta Assassin's Creed. Vemos que es de Ubisoft original y tenemos que se trata del soundtrack selecto de Assassin's Creed Mirage. La portada es bastante llamativa teniendo a Basim con su águila y la ciudad de Bagdad al fondo. En la parte de atrás tenemos la lista de canciones que incluye el disco así como su duración junto al logo de Ubisoft. Ahora sí continuamos con el libro de arte que incluye esta collector's case. Lo sacamos con cuidado de su blister. Y ahora sí tenemos el libro que viene envuelto con un protector de plástico. En la portada de pastadura notamos la ilustración del águila de Basim junto a un marco dorado con un diseño floral característico de la época. La verdad es que luce espectacular. Vamos a ojearlo un poco para ver qué tipo de arte encontramos por parte de los creativos de Ubisoft. Tenemos la portada, algunos artes conceptuales del juego y diferentes ilustraciones que nos dan una idea de lo que estaremos viendo a lo largo de esta aventura en Bagdad. Como lo vimos en Assassin's Creed Origins y en Assassin's Creed Odyssey, tenemos una recreación histórica bastante precisa por parte de los investigadores e historiadores de Ubisoft, así que nos adentraremos en un mundo bastante realista lleno de vida que nos permitirá experimentar el escenario de una nueva aventura del credo de los asesinos. Pueden notar que hay diferentes ciudades, pueblos y ubicaciones bastante coloridas que estamos muy emocionados por conocer una vez que instalemos el videojuego e iniciamos su campaña. Y por último, como contenido, tenemos el mapa de Bagdad, en donde tenemos el símbolo de los asesinos. Podemos ver que simulan los viejos pergaminos históricos que se han encontrado en las diferentes regiones del Medio Oriente y está doblado muy cuidadosamente, así que tengan precaución a la hora de desoblarlo para no rasgar el papel. Pueden ver que es un mapa verdaderamente amplio con todas las ciudades, ríos, montañas, pueblos, selvas, así como el desierto que encontraremos en el videojuego. Si quieren tener una guía visual mientras tienen esta aventura en Bagdad, este mapa les ayudará bastante a tener una referencia de la ubicación en donde se encuentran. Y ahora sí, tenemos la cereza del pastel, la figura de Basim de la Collector's Case. Vamos a quitarle el blister que la cubre. Vamos a comenzar viendo el pin que incluye nuestra Collector's Case que es el mismo que porta nuestro personaje principal. Como pueden notar, tenemos una forma de rombo con un contorno en dorado con algunos adornos también en la parte interna. Tenemos un fondo azul y apreciamos un adorno en cada extremo. En la parte posterior tenemos el seguro que nos ayudará a colocarlo en nuestro atuendo. La verdad es que es un excelente accesorio, sobre todo si ustedes gustan de hacer cosplays de esta franquicia. Con este pin podrán sentirse tal y como Basim en sus aventuras por Bagdad. Viendo más a detalle la figura de Basim, aquí tenemos a nuestro maestro asesino. Como pequeño detalle podemos apreciar el dedo anular amputado como parte del ritual de iniciación al credo de los asesinos, acompañado de la daga, una muñequera con un escudo en color dorado sujeto con unas pequeñas cuerdas en color café. En la parte de atrás vemos la capa de color blanco, se puede notar que son dos diferentes. En la inferior tenemos bastante detalle de bordado y en la superior vemos un detalle liso con flecos que sobresalen en la capucha y también apreciamos el turbante en color azul. En el hombro del lado izquierdo tenemos como parte del equipo de protección una hombrera de cuero y tenemos también otra muñequera sujeta con un cordón rojo. En la parte de la cintura vemos el cinturón con bastantes accesorios, como el cuchillo en la parte posterior, una bolsita en el costado y del otro lado tenemos una brújula. Al frente de fácil acceso tenemos tres cuchillos y una espada bastante larga. La espada la tenemos con la hoja de color plateado y el mango en color azul. Vemos que tiene un grabado metálico y luce bastante bien. En la parte inferior del cuerpo podemos apreciar un par de botas de color café con bastante detalle como las agujetas y los broches para sujetarlas y un pantalón de color azul. También tenemos un esculpido que nos permite ver el pin que vimos anteriormente y tenemos una posición bastante dinámica que simula el movimiento de nuestro personaje. En la parte posterior tenemos el logo de los asesinos en un pequeño triángulo plateado y parte de la capa levantada simulando el movimiento de salto que está por dar nuestro personaje. En la parte inferior como base de nuestro maestro tenemos parte de la arquitectura de la ciudad en forma de arco y una pequeña torre con letras árabes y bastante detalle en el esculpido. Realmente es una figura muy llamativa y bastante colorida con un alto grado de detalle y fidelidad con respecto a nuestro personaje. Déjenos en la sección de comentarios sus opiniones acerca de esta collector's case y qué piensan de esta asombrosa escultura de Basim que incluye esta edición para coleccionistas. Nosotros somos muy fanáticos de las figuras estáticas de Assassin's Creed por lo que en el canal tenemos algunos unboxings de otros personajes de la saga y próximamente traeremos una nueva figura del maestro asesino Ezio Auditore de Firenze, así que si no quieren perderse ese próximo unboxing los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que hay nuevo contenido en el canal. Y bueno boxers, esta ha sido la edición collector's case de Assassin's Creed Mirage. Estamos muy ansiosos por iniciar el videojuego. Una vez que estemos en Bagdad con Basim les traeremos el mejor contenido acerca de este videojuego, así que no se despeguen del canal. No olviden que cada semana tenemos unboxings, noticias, directos, gameplays y mucho más que estamos seguros que les encantará. Síguenos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video.